¿Qué ves, vieja amiga? Mejor no llamar la atención aquí. ¿Por qué está tan defendida en este lugar? ¿Por qué? ¡Listo! ¡Listo! Adiós. ¡Muérete! Que eres un porculo tú, tío. ¡Gracias! 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 ¿Por qué está tan defendido este lugar? ¿Qué escondes? ¡Gracias! Tal vez el líder de este campamento conozca el paradero de Gorm. Un campamento cerca del África. Quizá Gorm esté allí. Vale, el último tesoro de Vinlandia. Vale Es que me gusta matarlos a todos, tío Hostia, pues Pero creo que lo he comprado Sí, en plan Sí Bueno, pues Algún día, lo que una vez fue, volverá a ser ¿Qué significa ese galimatías? ¡Ajé, posto! ¡Gabat, mulas! Nos aguarda un poder inconmensurable ¡Inconmensurable! Gorn, hijo de... ¡Ajé, posto! ¡Ajé, posto! ¡No te sientes halagado! ¡Alto! Un momento, un momento Esto no es el salón de las 500 puertas No es la roca de los que sucumbieron ¿Dónde están las mujeres de los corceles salados? ¿Dónde están los que eliminan a los caídos? ¡Tú, mi rival de sangre! Esto es Nifelge El infierno de la niebla y el frío Donde los muertos sin fe vienen a morir de mí Donde los fantasmas se difuminan En la bruma del olvido ¡Tu intromisión nos ha condenado, cuervo de combate! Falacias del hijo de un falas Di la verdad por una vez ¿Qué pretendía hacer la orden aquí? Liberar a una diosa Una criatura De luz y poder Enterrada por los Jotnar En eras pasadas ¡Qué pena, Gord! Que no la vayas a ver El ojo de cristal de Gord Emite un cosquillero sobrenatural ¿Qué quería exhumar, Gord? En lo más hondo de esta cueva hay algo ¿Por qué no se ha traído aquí? ¿Por qué no se ha traído aquí? No se ha traído aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una de estas tiene que ser un fallo de ánimos. Falta uno. ¡Vuela, Arne! Tú puedes... ¿Se te ha caído algo? Mi querido Arne, mi mascota, se ha caído. Bueno, ha volado hasta ahí abajo. Ahora el pobre está atrapado. No consigo que mi Arne suba volando. Creo que todavía tenemos que practicar mucho más. ¡Arne! No puede volar. Tendré que hacer que me siga. Ten cuidado con sus mimos. Arne es muy cariñoso. Le gusta dar besos. Por favor, no lo mates si te da unos picotazos. ¡Arne, deja de picar! Venga, ven. Perrodean, este pajaco es un demonio. No te mato, porque eres parte de la misión, pero... No te mato, porque eres parte de la misión, pero... No te mato, porque eres parte de la misión, pero... No te mato, porque eres parte de la misión, pero... No te mato, porque eres parte de la misión, pero... No te mato, por favor... Pero... Ya estoy casi, eh. Tu voz es preciosa, Arne. Joder, loco me ha costado. Gracias por traer a Arne de nuevo conmigo. Me gustaría recompensar tu amabilidad. Tengo lo que queda de la familia de Arne. Por desgracia, no sobrevivieron al adiestramiento. ¡Pruébalo! Están deliciosos. Voy a volver con mis amigos los rompecolmillos. Ojalá todavía me estén esperando.